Unidad Móvil con Verónica Sarmiento, el gobernador habla de las inundaciones. Verónica, te escuchamos. Así es, Gerardo, escuchemos a la primera autoridad departamental. ...por las liadas y más de 12 viviendas ya están casi bajo la tierra. Líderes hemos estado. Hoy vamos a tener la oportunidad de hacer un sobrevuelo con el hermano viceministro de defensa civil para ya cuantificar los daños ocasionados y posteriormente hacer una evaluación para el respectivo apoyo a las comunidades. ¿Cómo podemos conversar con las familias afectadas en estas inspecciones en coronado? El día de ayer hemos estado con todas las familias en el municipio de Arque. Bueno, lamentablemente están ahorita en el campamento de un coliseo municipal que es del Arque. Más de ocho familias están y algunas familias han ido ante sus vecinos, ante sus parientes. Sin embargo, hoy vamos a tener ya esa reunión con el hermano viceministro de defensa civil para cuantificar y hacer las gestiones correspondientes para también ayudar con las viviendas sociales. ¿Cuál es la evaluación a nivel departamental? ...gobernador, ¿qué ha podido observar usted que ha llegado al lugar? El primer requerimiento de todos es los dragados de los ríos a fin de que no puedan afectar o los cursos que cambien a su curso normal. Estamos movilizando maquinaria tanto al municipio de Misque, municipio de Arque, municipio de Pasorapa. También estaba incomunicado, pero el día de hoy ya están entrando la maquinaria para poder reparar todo el daño en la infraestructura caminera. ¿Cuántos municipios a nivel departamental están en emergencia, gobernador? Seis municipios están en emergencia, Pasorapa, Omereque, Misque y en el cono sur y en la zona también Pojo. Y en el cono sur o en la zona andina están el municipio de Arque, el municipio de Tapacarí y también en una parte de Capinota, Capinota en la cuenca del río Arque. ¿El sector del baleado, gobernador? Están trabajando en eso, según lo que tengo información del municipio de Arque. Ya tienen la ley declarando de emergencia y el desastre natural. En función a eso, seguramente nosotros también vamos a evaluar y vamos a ver con objetividad para también manifestar como gobierno departamental y coordinar con el gobierno central. Gobernador, ya en otro tema, se viene la fiesta de Año Nuevo. ¿Hay municipios como Cercado y Sacaba que han ampliado sus horarios hasta las 5 o 6 de la mañana? Bueno, nosotros como gobierno departamental a través del Servicio Departamental de Salud hemos hecho las misivas correspondientes para que puedan reconsiderar los horarios que han ampliado hasta 5 de la mañana. Lamentablemente ha debido ser algún error de alguna secretaría o alguna dirección para poder ampliarla. Porque lo que se trata es, obviamente, esperar al Año Nuevo en familia, brindar, pero no se puede exagerar hasta esos horarios. Ustedes están viendo los resultados de los reportes ya de las bajas con el COVID-19, también el incremento de los casos. Eso preocupa, preocupa. En ese sentido, quiero recomendar a la población cochabambina porque se trata de la salud pública. La salud de cada uno de nosotros depende. Debemos tener las precauciones necesarias. Seguramente, después de que superemos esta pandemia, habrán para compartir con familias, alegrarse, pero en este momento no podemos darnos el libertinaje de poder ya ampliar los horarios a estas horas. Y las familias, por favor, recomendarles que no se descuidan de las medidas de bioseguridad y que no generen mayores fiestas sociales, familiares, porque entendemos que eso se está generando la curva de contagios, se está en crecimiento. Gobernador, ayer se ha incrementado en un 16% la cantidad de contagios, incluso se han reportado 11 decesos a causa del virus. ¿Cuál es la posición de la gobernación con la ampliación de horarios también que están realizando en los municipios? Bueno, como hace rato les decía, nosotros a través del Servicio Departamental de Salud hemos mandado algunas misivas a los gobiernos municipales que han ampliado los horarios de manera exagerada. Ojalá que reconsideran para estas fechas. Las guardias también tienen que tomar en cuenta y la recomendación para los gobiernos municipales que deben hacer los controles estrictos con las guardias municipales, como tienen organizados para los expendios de bebidas alcohólicas en algunos sectores. Esperamos que no suceda eso, pero no es por demás hacer los controles periódicos. Nosotros también vamos a estar monitoreando todo el trabajo que realizan los gobiernos municipales. Palabras del gobernador de Cochabamba, quien ha ratificado su pedido a los municipios que han ampliado sus horarios de reconsiderar esta postura para evitar que continúen proliferando. En este caso, los casos y los contagios de COVID-19, que ya lo decimos en las últimas jornadas, se han incrementado en Cochabamba y que ya se ha aumentado el número de decesos por este virus.